Entonces, hay que recordar que los efectos legales y administrativos del permiso COVID son exactamente los mismos que una incapacidad temporal para el trabajador. En ese sentido, el llamado es para que pueda haber este respeto a estas incapacidades y aquellos trabajadores que tengan síntomas puedan a través de un formulario llenarlo y poder acceder a la incapacidad temporal. Importante el recordar que existe la Procuraduría de Defensa del Trabajo, el para recibir quejas y poder atender en el caso de que no se esté dando este cumplimiento. Por supuesto, una que también hemos venido informando que no se puede solicitar una prueba negativa para incorporarse al trabajo y que esta prueba sea a costa de los trabajadores, por un lado, pero por el otro, lo que aquí estamos mencionando que queremos destacar, el respetar este lineamiento aprobado por el Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son los permisos COVID.